¡Arregaron! ¡Enamorada del Rey! Ya pasaron los 1.200. Adelante siempre el número 1, Knopfo Shure. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Banner Stripes. A cuerpo y medio y apareadas. Por dentro el 3, Queen Yellow. Por fuera el 5, Enamorada del Rey. Más lejos viene avanzando el número 2, Blind Stripes. Están en la señal de marcatoria de los 1.000. Adelante siempre el número 1, Knopfo Shure. Pequeña ventaja sobre el número 4, Banner Stripes, que la viene encimando. A cuerpo y medio se pone el número 3, Queen Yellow. Parte final de la curva. A la recta final por fuera va dominando el número 4, Banner Stripes. Pequeña ventaja sobre el número 1, Knopfo Shure. Buscada hacia afuera el número 3, Queen Yellow. Desde el fondo viene el 5, Enamorada del Rey. Faltando ahora 450 metros para el disco. Domina el número 4, Banner Stripes. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Knopfo Shure, que no se entrega. A tres cuerpos quedó el número 3, Queen Yellow. Faltando 300 metros para el disco. El número 4, Banner Stripes. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Knopfo Shure. A tres cuerpos, viene avanzando el número 3, Queen Yellow. Faltando ahora 250 metros para el disco. El número 4, Banner Stripes. Ampliando ventaja sobre el 1, Knopfo Shure. Más atrás el número 3, Queen Yellow. Por fuera viene rápido a buscar el tercer lugar. El número 5, Enamorada del Rey. Ahí van a cruzar el disco. Cuatro Banner Stripes. Uno, Knopfo Shure, en los dos primeros puestos. Adiós. Faltando. ¡Vamos! Gracias.